Hola, soy Floribet, haré un farol de forma de un osito perezoso para complacer a Yesenia Aviles Esquivel. Necesitaremos pistola, pinturas acrílicas, papel celofán transparente, las plantillas que aquí abajo les voy a dejar el link para que puedan descargarlas. Las plantillas las tomé de Pinterest, cartones, tijeras, otra vez. Te invito a suscribirte y a dos campanitas para que te guste cuando suba un nuevo video. Música Recuerda que me puedes encontrar en mis páginas sociales, Instagram y Facebook como Creaciones Ángeles. Música 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 Me encantaría que dieras dedito arriba y que compartieras el video. Música 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 De esta forma me quedo, pero le puse. Música Nos vemos en el próximo video, bendiciones.